Espero que me entiendas si algún día me perdones Si te echo mucho daño espero no guardes rencores El barco se ha hundido con toda la tripulación en el cual iba yo pero mi alma naufragó En el mar más profundo pasando días oscuros en la penumbra ya se ahoga y la tristeza no se oculta Mi rostro lo refleja el corazón no lo soporta la triste historia del plebeio su princesa Que le hizo daño un daño irreparable mató su corazón que hombre tan desagradable No pensaba él en el daño que causaba mientras tanto su amada no sabía que pasaba Preguntándose por qué él había cambiado tanto así pasaron días pero descubrió el engaño Matando la ilusión de este hombre imperfecto y él matando los sueños de esta mujer tan correcta Él no comprendía por qué lo había hecho sentía ese vacío que pusaba en su pecho Pasaba todo el tiempo pensando en su recuerdo tomando todo el día para olvidar lo que había hecho Luego este capítulo dejó esa despedida cicatrizaba una pero sabría otra herida Y él no olvidaba la mirada de su amada y ella no olvidaba la herida que él dejaba Transcurrió el tiempo ella se ve tan contenta en sus fotos se refleja que no hay heridas abiertas Mientras tanto él se refleja lo contrario Con mirada perdida quien lo ve tan solitario su sombra lo acompaña aunque a veces se disuelve Su fiel amiga amante confidente Con mirada perdida quien lo ve tan solitario su sombra lo ve tan solitario su sombra Vivo así como olvidó Este amor ya terminó Y yo a ti No te he podido olvidar Porque en mi pechu estás Y no saldrás de ahí jamás Jamás saldrás 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 Gracias por ver el video.